¡Ay! ¡Qué rico Jim es, locochón! ¡Digo! ¡Ay, diosito! Hola, ¿qué tal? Aquí andamos en otra video reacción. Esta vez vamos a estar reaccionando a uno de los últimos videos que ha subido el locochón, el cual se llama Memeto al WhatsApp de mis viewers parte 2. El locochón hizo una parte 1 hace muchísimo, la cual también ya reaccionamos. Está en el canal por si quieres mirosear. Ya sabes que estas video reacciones normalmente también las hacemos en directo. Así que si quieres ser parte de esta experiencia, hago directo que sí todos los días a la sitio de PMMéxico. El link está en la descripción por si quieres pasar un rato para que te pisoteamos un ratito. ¿Ok? Ok. Así que sin más, vamos a darle play. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy voy a tener mucho más cuidado porque hoy... Porque el día de hoy me voy a meter a revisar el WhatsApp de mis viewers. Básicamente, voy a prender la cámara, voy a mostrar mi pantalla y voy a mostrar el código QR para que puedan ingresar a mi WhatsApp. Godiano. Esto se hace en vivo, twitch.tv barra locochón con doblele. Estamos totalmente en vivo mientras tú escuchas esto. Tranquilo, todos los números han sido censurados. Todas las conversaciones, todo es privado. Porque el animato aquí es importante. Perfecto. Por favor, Fernanfloo, mete contexto. Hola, soy Juan, el caballo del Meme, y Fernanfloo no podrá hacer el contexto porque Feqiu se cayó. XD. En fin, locochón estará viendo el WhatsApp de sus viewers. Sí, y ya. Sí, y ya. Esto lo hago por lo mismo. Vale, dice. Dios mío. Pi, 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 pi. Mientras mejor duermas, mejor estarás. Si todo va bien, quizás el martes estemos joya. Quizás. Vamos a enamorar a las minitas con los cuerpos más sexys, sí. ¿Nia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Llegaste? Zim. Rico. Oye. ¿Qué? Ya estoy mejor. Buena. Cuando querés, volvemos a hacer ejercicio. Yo dormí mal y aún no me recupero. Al final te volviste negra. ¿Qué? No. Se volvió. Justo sexo. Se volvió humilde. ¿Qué? ¿Qué? Se lo quiere puñar. El hombre no tiene nada malo. Que he visto acá. El chico no tiene nada malo. Es un chico sano. Que solamente se divierte con sus amigos. Ok. Es un chico que juega con sus amigos. Está bien. Claro, sí. No tiene nada malo. Es una conversación de este joven con su madre. No pasa nada. No creo que haya algo malo de conversaciones con la madre. No hay ningún problema. Pues claro que no. Tranquilo. Hola, Ángel. ¿Qué pasó, mamita chula? Hola, Ángel. ¿Por dónde vienes? Por Tampico. Casi llegando a Ciudad de México. Vas a ver. Te voy a chingar. No mames. ¿Por qué? Ya voy por el parque. Chamaco. Chamaco. ¿Qué estás haciendo? Ay, bolsita. Ay, bolsita. Buenos días, jóvenes. En fin, para que empezaran próximamente los pagos de las becas. Recuerdo que me había ganado corriendo la lección. ¿Qué? Bueno. Ya llegué. Pero, pues, ¿tú qué haces? Que no contestas. Ángel, Ángel, Ángel Ubaldo. Ángel, 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 Ángel. Ángel, 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 Ángel. Lo que sea. Easy. Ángel, ¿ya se duerme otra hermanita? Está despierta. ¿Todavía no se duerme? Ya se duerme. A la mierda. Ahora ya. Está despierta. ¿Todavía no se duerme? Ya se durmió. Ángel, ¿qué hablas cuando vengas para la casa? Ya me voy a trabajar. Bueno, cuídate mucho. Te cuide. Por favor, cuídate. Dios conmigo. Contigo. Sí, mamá. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué tierno! Podemos ver que este hombre tiene una confianza con su madre de irse a otra ciudad con su hermanita y cuidar a su hermana. Vemos que la madre sobreprotege a sus hijos y eso está bien de una madre latina. ¡Felicidades, hermano! La sobreprotege, pero les dio confianza. Eso está bien. Hola, ¿estás mal? Sí, me olvidan. También le mandé mensaje a Alexa y ni me contestó. Minion triste. ¿Cómo estás? No. ¿Bien, y tú? Sí. Bien. ¿Te acuerdas que conté cuando me bloqueó Omar y lloré? Ya hablamos otra vez. ¡Ah, como eres pendeja! ¿Por qué me hablas así? Porque eres... No, 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 no. Ya lo extrañaba. Yo también te extraño. ¡No! ¡No, no! Hermano, ahí no es. ¡Hermano, no! Verga. Hablemos con... Hablemos con la mamá. Sé que con la mamá no va a haber nada malo. Por eso no me quiero arriesgar. Ya, señoras y hijo, comí algo antes de irte. Un sándwich que te regale un jamón para ver que lo haga y está listo. Sí, desayunaste a tu hermana, sí. Dale de comer a los perros. Ok. Agua también, sí. ¿A qué hora se entras? ¿Diez? Sí. ¿Qué fría también? Sí. Oye, madre, de regreso, ¿puedes comprar un nuevo ganador? Sí. Ok, sí. Me dice mi papá que la cuenta del banco se la mande a Paula por correo. Ya sé qué tenemos acá. Tenemos un gran caso de familia disfuncional con padres separados. Mis favoritos. Ok, déjame ver cómo es la conversación con tu padre. Pa, ¿vas a cenar allá? No creo. Hicieron rajas y no me gusta cómo las cocinan. Dice mi mamá si puede cenar allá. Ok, deja veo. Entonces, como siempre, no pueden cocinarme. ¡Machista, machista! Y ya está hecho. Se trata de economizar, ahorrar. Pero tú, como no sabes de cuentas, pides y... Me encanta, me encanta, ¿qué es esto? Ah, Frida no quiere lavar los platos de la cocina. Su única excusa de no hacerlo es que está haciendo tarea, pero está viendo al Spring en directo. ¿Tiene un cepillo de dientes? McAllen. Sí, ¿por qué? Ayer y hoy no sabes que te huela bien feo la boca. ¿Qué? Ah, está hablando con el papá. ¿Qué? ¿Qué dijo? McAllen. Sí, ¿por qué? Ayer y hoy no sabes que te huela bien feo la boca. Yo vine guapo como tú, pues sí. ¿Qué haces? Tu mamá llegó, sí. Ah, está hablando con el papá. Está hablando con el papá. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, 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 no. Oye, no juegas. Oye, dime, ¿agarraron mi celular? ¡Miau! ¡Oye, Fabricio! Dime, ¿qué pasó? Que si me podrías pasar las páginas del DPPBBBC. Pero si yo no tengo el libro. Ah. Ah, gatito. Ah, troste. Oye, ¿por qué no vendiste hoy? ¿Me extrañaste? Oye, recién me di cuenta que sigo teniendo la cinta de que pusiste en el brazo. ¿Cuál? ¿No recuerdas que en DPSC me estabas depilando el brazo? Ah, ¿verdad? ¡Sácala! Sí, ya lo hice. Y cuando la saqué, estaba todo blanco mi brazo. Todo blanco. Y lo otro ya sabes. ¡La N! ¡La N! Ya fue mejor. Ya mañana me llevo a hacer las cosas con Kerli. Kerli me dijo que hoy día no te quiere hablar, pero que mañana sí Norma te va a hablar. ¡Está mal! Es lo que pasa cuando Kerli no te quiere hablar ahorita, pero te quiere hablar mañana. Es lo que pasa. Siempre está mal. Siempre, siempre. Todas las Kerli son iguales. Todas, todas. ¿Qué haces? Ya no le respondió. Hola. Oye, ¿estás molesta conmigo? Bueno, si es así, te pido perdón. ¿Dónde está tu dignidad, basura? ¡La dignidad! No, no, estoy molesta. Verga, perrolón. ¿El perrolón? ¿Al final terminaste de sellete? ¡Lo vergon! ¿Pero por qué tan turbio todo? La doctora está pidiendo su regalo. Está pidiendo algo de 170 soles. ¿Qué mierda? ¿Eso o que le regalaron un regalo de 170 soles y una madre se está quejando? Que no joda, yo ya le di Sufi. ¡Aja, aja! ¡Esta vieja de mierda! ¡Esta vieja de mierda! ¡Joder! Pero la que se queja es mi... Ya me compraron mis ojotas. ¡Uh! Paísen de nacimiento. Ay, ya, así eres. Ya, ya, ya. Queda, queda, queda. ¿Quién serás? No, no, mi paísen de corazón, quería decidir. Escúchame, papi. Cuando se hacen las dolidas, loco, te está volteando la torta. Así me pasa, papi. Tienes 15 ahorita. Son todas iguales, todas iguales. Yo sé que si continúo leyendo voy a tener resultados buenos de tu parte. ¿Te conozco quién sos? No, no, no. Te quiero, mi amiga. ¿Qué? Amiga. La cosa es que no hice inglés. Yo estaba practicando. A ver, di por audio. The result of the service showed that 18% of the students consume bananas. Students. While 33% of the students consume apples. Moreover, 18% of the students consume oranges. However, 10% of the students consume strawberries. Oh, está... And the 18% of the students consume mangoes. ¡Esto! Déjame, déjame enseñarte inglés. Déjame ser tu profesora, de verdad. Ya puse este número para que me llamen. Mamá, no me para el sangrado. Acabo de ir al baño dos veces porque no me deja sangrar la herida. Hijo, ¿comiste? Recién. Ah, suben un ratito aunque sea. ¿Han visto algo malo ahí? Es una conversación con su madre, ¿verdad? Es una conversación simple con su madre. A lo que me pregunto por qué su mamá se ve así. ¿Qué? La mamá tiene... Está muy segura de si misma me gusta. Me encanta. Yo quiero ser como esa madre cuando sea grande. Muchísimas gracias. Espero les haya encantado ese video. Saludos a todos. Oh, espérate. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Gracias.